¡Suscríbete! para la gente que ya nos está acompañando queremos decirles que ustedes se pueden poner a bailar con los temas que bueno pues estamos presentando para todos ustedes que ya nos acompañan la gente de hoy y bueno pues mis amigos nos vamos a ir con un tema más porque ya viene la presencia después de este tema la presencia de Salido el líder ¡Sí señor! ¡Vámonos con este tema! agarrando a su pareja, todo el mundo bailando no quiero ver a nadie parado de mucho menos sentado así es que vámonos con este tema se llama, se titula La Sampoensana La Sampoensana San Martín Desde la Ciudad de México Sonido Fanático de Lalo La Sampoensana La Sampoensana Fanático El Caballero de la Noche Hecho en Ciudad Así nos dice Así nos dice con sabor ¡Ajá! Esta noche va a la tocada ¡Ajá! Ritmo Dice no importa tantos pueblos De cruzar Y aquí el pinche frío que soportar Porque a Fanático vengo a apoyar Llegó mi chamaco mexicano Yo presente con la voz del diablo La voz del diablo ¿Quién es? La voz del diablo ¡Es eso yo! El Caballero de la Noche ¡Jajaja! ¡Dicel! ¡Oye que malita sopoxana! ¡Dicel! ¿Y cómo baila la banda? Ritmo Ritmo y sabor de Colombia La voz del diablo ¿Quién es? La voz del diablo ¡Ese soy yo! El caballero de la noche Maranacocada.com Ritmo MX ¡Rico! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué sabor? ¡Y solo! Para el niño de los ojos Verdes o azules Que chica el color son ¡Diesel! Esta noche para botas de los cachorros Presentes con la voz del diablo La voz del diablo ¡Jajajajaja! ¡Oye, qué sabroso, eh! ¡San a las zapuesanas, San Martín! ¡Qué rica esa zapuesana! ¡Para toda la banda de Oaxaca! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Para el que se menea como pinche lombriz Aquí en la cabilla ¡Gisela! ¡Qué sabor! ¡Qué tiene sonido líder! ¡Ya viene! ¡Qué! ¡No! ¡Upa! Esta noche para la bata de Puebla ¡Y el Tica! Y sonido Mr. Faraón ¡Mr. Faraón! El famoso Roger Y toda la bata de huevones Y delicados ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Así nos dice con sabor! ¡Qué rica esa pesada! Y como me gusta el azul ¡Vámonos! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene Lidia! ¡Esta noche! ¡Esa noche en escena! ¡Israel Perea! ¡Israel Perea! ¡Fordido la tocada! ¡Fanático! ¡Fuelo el acordeón! ¡El! ¡Ah! ¡Y como me gusta el azote! ¡Dizel! ¡Vámonos! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Qué chagoso! ¡Y a se va! ¡Oye el sabor de los acordeones! ¡Echale! ¡Qué hermosas línguas, eh! ¡Qué hermosas! ¡Ven ese con sabor para... ¡Ese pico de frijolito! ¡Que vienen los sabores! ¡Esta noche ritmo! ¡Ritmo y sabor! ¡Este ha contado! ¡¿Quién está tocando?! ¡Bienso! ¡Ese es Ciudad Gótica! ¡Boná, guap, bub, guapo, 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 guapo! ¡Boná, guapo, 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 guapo! ¿Ah? ¿Ah? Chito. Y ese va el tema. ¿Rico el sabor, eh? ¡Oy, tomo! ¡Échale, fricolito! ¡Échale! ¡Que bailen las luces! ¡Que bailen las luces, ingenieros, chaquetas! ¡Dizel! ¡Ya viene el sonido líder! ¡Esta noche! ¡Ya te gustó el piche jugadito, ¿no? ¡Ritmo! ¡Ritmo y sabor! ¡Que sabor! ¡Y eso va el tema! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Upa! ¡Seo! ¡Ya se va el tema! ¡Seo! ¡A! 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 Último cachito para Israel Latocada.com Seón ¡Échale! ¿Sea? ¿Ah? Fanático de Lalo ¿Ah? Sebao Sonido Fanático Desde Ciudad Gótica